No se puede, Vanessa, no, no puedo llevarme el concentrador, el amili, ¿por qué? Porque el enchufe para el concentrador está roto, si me entiendes, el enchufe sí tengo y sí sirve el concentrador, pero lo que no sirve es el cargador, necesitas un cargador especial y ese me salen 7 mil pesos, no manches. Ah, mira, y no le pierdes. ¿Qué van a ver en este video? Es muy corto, muy, muy corto, pues solamente para reaccionar a este pequeño fragmento, esta señora no entiende, miren, hasta acá, hasta acá se escuchan las tripas gruñir y no nada más de allá, sino del guiñapo mantenido, hasta acá se ve cómo se están relamiendo los bigotes, afilando las uñas para atacar, exprimir a quien se deje. No, es que Yaneta es cínica. Ya les he dicho, cínica, rabalera, desvergonzada, como y cuando hay nalga pronta, zarampagüila, sandijuela, zángana, mantenida, parásita de la sociedad. Que no se puede llevar el concentrador, que porque pues está descompuesto, bueno, pues yo nada más le comento que ella hasta hace poco decía que no, que ese concentrador, que a Millie, como hace poquito la vimos que lo llevaba cargado, la mamá, pues dijo que sí, que sí se lo llevaba, porque aunque no le funcionaba, el cargador de casa sí podía llevárselo en el camino, o sea, podía conectarlo en el auto, cosa que nunca fue cierto, porque en más de una ocasión ha mostrado sus trayectos al hospi, guiño, guiño, y no se ve conectado. Entonces, bueno, ella decía que no, que sí se podía llevar y que ella lo cargaba ahí, bueno, que lo utilizaba y bla, 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 bla. Ahora, bueno, ella dice que porque vienen muchas citas, que no se haga, vienen tres nada más para empezar, y de esas tres, pues no son citas como tal, digo, yo esperaba que pudiera tener estas consultas en el Instituto Ignacio Chávez, no, no para que fueran a lavarle la boca, no para que vayan a cepillarle sus dientes, sino para tratarle el derrame, cosa que no va a hacer, ya estamos simplemente a 6 de abril, dudo mucho que el 8 vaya a ir al hospi a revisarse el derrame, lo más seguro es que a esta cita de control, de valoración de su derrame pericárlico va a ir hasta los seis meses, van a ver, y de mí se acuerdan, sin embargo, bueno, pues ya a terapia respiratoria ya no va a ir, eso sí se los puedo decir, y a ver, que vayan y le reclame al director general, que me ande platicando que va a ser la Janet, y bueno, pues sus citas van a ser hasta finales de abril, así que mija, pues no dice que el maridito trabaja, mija, pues ponga a talonearle al marido, hay que lo mande a la esquina, ahí a volantear, a no sé, que lo mande de fichero, a ver si en una de esas sí consigue sus 200, 300 pesitos, pues es que no, o sea, ahorita no tiene citas cercanas, sí las va a tener en abril, las va a tener en mayo, y las va a tener en junio, pero pues no ahorita para ahorita, bueno, no sé, guiño, guiño, igual iban a ser a finales, no lo sé, yo no podría decírselas, pero pues igual y en una de esas Janet anda celebrando su aniversario de boda, la boda por del civil, pues por allá, por aquellos lados, no sé, me da esa corazonada, este, entonces, pues falta prácticamente un mes o tres semanas, o sea, de plano, su inteligencia, sus habilidades, no le dan para poder generar de aquí en tres semanas para poder conseguir para los taxis, digo, porque esa fue la primera justificación, necesita dinero, por supuesto, ¿para qué? pues eso sí no sé, no sé exactamente para qué, pues ella se acostumbró al dinero fácil, hay que decirlo, y pues simplemente hoy por hoy dice, bueno, pues se acercan las citas, no tengo dinero, cosa que no es cierto, porque pues ya la escuchamos decir, yo apoyaba a mi hermanita, yo le daba dinero para ella y le daba dinerito que me guardara, entonces, pues yo creo que sí tiene, tiene porque tiene, ahora, bueno, vamos a, bueno, primero les voy a mostrar, porque pues aquí dice que el cargador vale siete mil pesos, deben ustedes saber que este cargador, que el que Janet dice que no ha podido juntar para comprar ese, disculpenme, cargador, bueno, ese cargador está descompuesto desde antes de agosto del 2022, ¿cómo sé esto? bueno, ella cuando acude a valoración después de dos años y medio al Instituto Chávez, se llevan la máquina, se llevan a mili, y bueno, se la llevaron porque ya no funcionaba, de hecho, por aquí en el canal debe de estar un vídeo, voy a ver, a ver si lo puedo ubicar de entre tanto, de entre tantos, perdón, donde precisamente señalábamos eso, o sea, el concentrador, un aparato que costó más de 90 mil pesos, ella hoy por hoy dice, en aquel entonces costó 90 mil, no, que no se haga porque se lo compraron en plena pandemia, los costos se elevaron, y bueno, costó más de 90 mil pesos, y bueno, el aparatito le duró menos de un año, en aquella ocasión compró, ay disculpenme, no compró, lo reparó, y no, no fue como lo dijo en este directo, que le había costado 17 mil pesos la reparación, miente con todos sus cochinos, y apestosos, y separados dientes, porque acuérdense que ya le quitaron el mitin molar, ella y su marido, el otro zángano mantenido que miren, ¿a poco no? Pues no, que él no hablaba, ayer en cuanto dijo, a ver, tráeme el concentrador, ¿dónde quedó ese Rafita tan, ay, tan tenaz, tan franco decir, no mi vida, porque te van a decir que eres una triple P, no, pero miren, así, corriendito fue a llevarles el concentrador, claro, les conviene, saben que esta es la manera que generan la lástima, como les digo, en aquella ocasión, y voy a buscar ese video, igual está bueno para reaccionar, porque este aparatito, o este concentrador nuevo, chiquito, que cuesta como 30 mil, que es el más top, ¿verdad? Es la nueva generación, según ella, que no se haga la mentirosa, esa la vio precisamente en 2022, cuando fue a reparar a Millie, quienes ya ubiquemos a Janet de tiempo, se acordarán que lo llevaba un muchacho, un muchacho, una muchacha, no me acuerdo, pero una cajita chiquitita, estaban ahí, esperando a que los atendieran para lo del concentrador, y le preguntó, ay, y es concentrador, ay, como cuánto cuesta, ¿por qué? Pues porque ya a Millie ya le quedó grande, ya no es la sensación, ya no es la novedad, y bueno, yo quiero lo mejor, una persona, ay, no, es que de verdad que con esta persona no, no se puede, o sea, más de 100 mil pesos tirados a la basura, que hoy por hoy dicen, no, pues es que ya no la puedo utilizar, ¿por qué? Pues el cargador, el cargador ya no sirve, como les digo, ese cargador está descompuesto desde antes de agosto del 2022, en aquella ocasión dijo que no podía comprar o reparar ese cargador, que porque pues le iba a dar prioridad a reparar el concentrador, ya no estaba dando la misma calidad de oxígeno, como les digo, fueron 14 mil pesos, me acuerdo perfectamente, y por ahí están los directos, donde ella misma lo dice cuando la empezamos a evidenciar, porque sí, por supuesto que también hice llamada a Infra, también para preguntar sobre el concentrador portátil, sobre el concentrador de casa, exactamente los mismos modelos, que ni le haga el cuento a esta señora, porque le pongo los audios, este entonces, pues sí, o sea, en aquella ocasión les digo que dijo, pues ya, ya es mucho gasto, ya no puedo reparar el cargador, pero bueno, pues ya Dios dirá, eso fue agosto, como les digo, 2022, para abril 2023, que va al Instituto Chávez de Emergencia por el Meeting Molar, Meeting, perdón, Molar, en esa ocasión dice que el cargador le cuesta 7 mil pesos, ya lo habíamos desmentido, desde aquella ocasión, que porque necesitaba mil y pero no se la podía llevar, que porque el cargador, bueno, no, decía, sí, sí me la llevo, pero nada más la utilizo en el carro, porque el cargador de casa, pues no lo puedo utilizar, ya saben el verbo, al final dijo que el cargador le costaba 7 mil pesos, y bueno, que ya cuando ella tuviera dinero, este, pues que iba a comprarlo, ¿no? Les voy a agregar aquí la captura de pantalla, la acabo de sacar hoy mismo, dije, igual le cambió de precio, no sé, pero bueno, ¿cuánto vale el cargador de mili, el concentrador portátil de la marca Philips que tiene Janet? Pues vean, 2 mil 247 pesos con 32 centavos, estos en pesos mexicanos, ¿ok? Ahí dice, marca que así mi cargador de adaptador sea tal, 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 compatible con Philips Respiratonix, perdón, bueno, es el aparato, pues, de la Janet, pues no vaya a querer tener el original, bueno, no, sí, no es original 100% de la marca Philips, Philips, perdón, pero es compatible, o sea, para lo que lo quiere esta señora, a ver, vamos a poner en perspectiva y discúlpenme que vaya a ser tan clasista, pero alguna vez se lo escuché a la madrina, ¿quién fue? La madrina Rosa, me parece, que le dijo a Janet, o sea, ubícate, mija, bueno, no le dijo así, pero sí le dijo, oye, pues es que tú quieres un aparato muy caro y tú tienes que ser consciente de tu situación económica de tu nivel, que no puedes darte esos justitos, estos lujos, no, no así tal cual, pero o sea, es que si lo vemos de lado, este, pues sí, franco de la situación, sí, Janet no puede estar esperando comprar un concepto, un adaptador de 7 mil pesos, que no cuesta eso, de hecho, antes de iniciar este video, anduve viendo en la página de internet de Philips, si vendían el cargador, la verdad es que yo no lo encontré por ningún lado, pero bueno, vámonos aquí con este, que es compatible, yo les quiero preguntar cuántos, cuántos y cuántas, no se hagan, yo los vi, yo las vi, ahí estaba, yo les saqué el dinero, yo les traía cargando las bolsas, no nos hagamos, cuántos de nosotros no compramos un cargador, que no era tal vez de la marca, sí, que a lo mejor no, no era una carga rápida, un, un, ay, cómo se llaman estos, los cables, pues, los tipos C, y les digo, porque, por conocimiento de causa, lo, mi cable, por ejemplo, el del teléfono, el del celular, pues, tiene la carga, perdón, inalámbrica, la verdad es que a mí me gusta más el cablecito, porque, pues, ya saben, uno que no se despega el teléfono, pues, luego he de confesarles que tengo la manía que si lo estoy cargando, a veces, pues, lo jalo un poquito para seguir viendo las noticias, o estar escuchando algo, cualquier cosa, y, y bueno, pues, sabrán que los, cómo se llama, el cargador, o el cablecito, pues, de Samsung, pues, no es tan grande, y a mí me gusta que, que si voy hasta el otro extremo de la caja, de la cama, perdón, pues, alcance mi, mi cable, entonces, bueno, yo he llegado a comprar cables de hasta dos metros y medio, hay nomás para que se den una idea, este, y obviamente, pues, digo, no, si no los encuentro de la marca Samsung, este, que, pues, eso sería lo ideal, pues, tampoco no me voy a andar, este, partiendo la cabeza, ni estando gastando, pues, no sé, los miles de pesos por comprarme un cargador, o, bueno, en este caso, una extensión tan cara, como, porque, a raíz de que, en el caso de Janet, bueno, que se supone que se está muriendo de hambre, que no tiene ni para un taco, cómo es posible que esté diciendo que va a tener que comprarse un cargador de más de siete mil pesos, cuando punto número uno, no es lo que cuesta, y punto número dos, pues, se supone que no los tiene, si los tiene, que no se haga. Vámonos a otro ejemplo, ella que vive en una colonia popular, y no estoy denostando a la colonia, la estoy denostando a ella, pero es que, sí, también hay que, hay que verlo, o sea, hay veces que no, no tenemos para comprar de tal, tal vez, como ella dice, una, una blusa Gucci, una, una blusa, no sé, este, la que ustedes quieran y gusten, unos tenis, no sé, un, un pantalón de marca, lo que ustedes quieran, y bueno, pues, que, de la moda a lo que te acomoda, y a lo que te ajusta, justo, o sea, sé, pues, sí, habrá veces que quieras tener, no sé, el abrigo de mink, pero, pues, a tus posibilidades económicas, no. Ahora, les pregunto en cuestión de salud, ¿de verdad vas a estarte esperando por dos años? Ya ven, hasta mi perrito dice, no, hombre, qué bárbara esta mujer, ya se vino más cerquita, porque le encanta saborear a esta mujer, le encanta el chisme también, eh, bueno, eh, ustedes esperarían, o sea, de verdad, si esto es de vida o muerte, un aparato tan vital, en el caso de Janet, que dice necesitarlo, guiño, guiño, estarían esperando porque dos años prácticamente ya, estamos en abril, mayo, junio, julio, estamos a cuatro meses, tres meses, de que cumpla dos años, y ella dice que todavía no junta, eh, pues, bueno, ahorita vamos a ver las compras, mmm, parte de las compras, porque no todo lo vamos a poner, pero, pues, nada más por mencionarles un ejemplo, el Nintendo Switch, que le acaba de regalar el flamante marido, digo, por menos de lo que le costó el Nintendo, le hubiera podido comprar este cargador de dos mil quinientos pesos, pónganle ustedes, eh, y ¿por qué no lo hizo? Rafita WP quiere quedarse viudo. Quedan muchas telas, sí, Caterine. Y sí, también en este directo, ya vamos a estar reaccionando, pero en este directo, también muestra la cantidad de tela que compró, ya saben, de unos colores tan, pero tan peculiares que hay, Dios Padre, y aquí, ya quiero ver, las cortinas que va a hacer, la sábana, los calzones, porque acuérdense que también hace calzones, etcétera, etcétera, yo digo como para qué, si todo lo hacen con las patas, y discúlpenme la expresión, pero si nada le sale bien, nada, no hay una cosa que puedan hacer bien, algún trabajo que puedan hacer de calidad, y yo me pregunto, y de verdad sé, o sea, me lo pregunto, y de verdad quiero, a ver si alguien me puede decir, cuando tienes estas urgencias médicas, de verdad vas a estar malgastando tu dinero en telas para hacer, vayan ustedes a saber qué fregada cosa, una cortina, cuando tienes cortinas, o sea, de verdad, uno se puede dar esos gustos, yo creo que cuando, cuando tienes una persona enferma, o cuando uno está enfermo, lo que menos quieres es eso, gastar, y bueno, no quiero balconear a Laurita Palma, pero es una de las personas que se me viene a la mente, por todo lo que alguna vez me platicó Laurita, ya vas a ver perfectamente que, ellos saben, o sea, de verdad que las personas que atraviesan precisamente por este tipo de situaciones, saben lo que significa el gastar un peso, dos, cien pesos, cien pesos en cualquier tontera, y me va a decir esta señora que en dos años no pudo ahorrar para comprarse un cargador de dos mil quinientos pesos, cuando ya la vimos comprando outfits que le quedan fatales, porque esa es la realidad, haciendo el ridículo de que era Shane, o que era alguien en mi cuerdo, vistiéndose de Lolita que le quedan horribles, comprando vestidos de cortina, que también no le favorece nada su sutil y esbelta figura de verdad, o sea, yo no me lo explico. Bueno, para más rápido, no estaba el día de ayer también presumiendo cómo es que a Sabi, bueno, no dijo Sabi, pero pues ya dio a entender que a Sabi le mandó el concentrador, y que sí se lo van a regresar, que porque pues ya Sabi, ya sabemos que partió otro plano no terrenal. Para más, le compró a ella un concentrador, que ella comprase el cargador, digo, y no es que el ayudar esté mal, claro que no, y se reconoce, y se aplaude, lo que ustedes quieran y gusten, pero yo creo que pues deben de empezar por ti, porque si tú estás bien, en automático vas a poder ayudar a los tuyos, a los que quieres, a los que ustedes quieran. O sea, como me voy a estar tronando las manos, pero por otro lado voy a estar donando, me voy a estar tronando ahí los dedos, a ver, este, no sé, vamos a suponer que yo sea diabética, que necesite insulina, y bueno, no, pues ahorita no me la compré, pero ¿qué creen, corazones? Que le mandé una silla de ruedas a mi amiga Lucerito Estrella, Estrella Lucera de la mañana, Estrellita Salgado, o sea, pues sí, qué padre, ¿no, Betty? Sí, pero, o sea, pues mejor primero atiéndete. En este caso con la señora, pues díganme ustedes, ¿cuál es el caso? O sea, ¿cuál es el caso que está gastando en las amigas, regalando silla de ruedas, regalando concentradores, pero por otro chillando, saliendo a hacer esto, a salir, perdón, a chillar, a salir de triple P, porque pues no tiene para el pasaje, corazones, pues entonces, o sea, ¿asemos o no somos? Entonces, bueno, cuesta 7 mil pesos esa cosilla, pero no lo he podido juntar. Es una Nintendo, chicas, es una Nintendo que me compró mi esposo, una Nintendo Switch. Ajá, miren, ganaste esa ran, sí, así es. Ahí está, chicas, ah, miren, miren, tiene sus gomitas, ahí el tecladito. Tiene sus gomitas, el filtro ahí está. Miren, ahí tiene sus gomitas. Entonces, quiere que aprenda a jugar videojuegos tan como él, pero pues no sé. Entonces, bueno. Igual, díganme si ustedes quieren que haga contenido de hacer videojuegos con ustedes y así. Esto es para entretenerme un ratito. ¿Para qué no ande viendo? ¿Le compró un juego? ¿Para qué no ande viendo los comentarios ni nada así? Ya lo compró con TodiFunda, lo compró con TodiFuego, y yo así como de... ¡Hora, Rafita! ¡Hora! Entonces, oh, ese Rafita se está rayando, pero... Ay, perris, con celular nuevo, perris. Ya, para que ladren, perris. Ladren, perris, y soporten, triponas. Pues ya lo escucharon, Rafita se está rifando, ¿verdad? Se está rayando con ese regalazo, y aquí estrenando celular y soporte. ¿Qué dijo? Ah, no, dijo ladren, perris, y soporten triponas. Pues de triponas a triponas, ¿qué pasó, comadre? ¿Cómo estamos? Pues díganme ustedes, digo, si contamos el teléfono, que por mínimo, porque yo sé que cuesta muchísimo más, yo lo sé. Pero vamos a suponer que le costó 10 mil pesos, guiño, guiño. Y otros 10 mil del Nintendo, ¿qué dijo? Witch, Asna. Del Nintendo Switch, con todos los complementos, con la funda, con el juego, otros 10 mil. En solamente dos objetos, se gastó más de 20 mil pesos, y me puede decir que no puede juntar 2 mil 500 pesos para comprarse un cargador. ¿En serio? Ladren, perris, y soporten triponas. Pero bueno, volviendo al tema, se fijaron en cuanto dijo, cuesta 7 mil, y no los he podido juntar, vieron cómo se apartó de la cámara. Bueno, pues esto precisamente es porque no es cierto. Claro que ha tenido más de 7 mil pesos en una sola exhibición, y simplemente no ha querido comprarlo. A Janet no le interesa su salud, le interesa comprar aparatejos, claro. ¿Por qué? Porque esta es la manera en que puede victimizarse aún más, de causar más lástima. Pero a ella no le gusta comprarlos. Ella espera que llegue alguien. Y lo demostró ayer, ella decía, necesito el concentrador. Pero no, yo ya no les voy a decir corazones de él, porque pues al rato van a decir que ando ahí de pediche. ¿Y qué es lo que está haciendo entonces? Por supuesto, ya el hecho de sacar el cargador, de mandar al perrito faldero, ¿verdad? El marido de, órale mi concentrador. Y ahí viene el otro, con las tripas, gruñéndole a más no poder. Corriendito, ahora sí, con las manitas dobladitas, porque si no, ¿de qué comen? Bueno, ya sabemos que la mantiene la mamá, pero los lujitos, ¿de dónde salen? Sabemos que la mamá les mata el hambre, pero, y los jueguitos, y el Netflix, y todos esos lujitos que no tendrían otra manera de poder solventarlos. Eso es cómo se los paga. Ahora, bueno, vamos a ver. No me voy a exaltar todavía. Vamos a ver el dichoso cargador que, ¡ay, Dios santo! Hay para los que son de Ciudad Juárez. Hay una sauna que se llama Los Cerrajeros, o Cerrajeros, no me acuerdo. Porque sí, también me gusta andar en tianguis, ¿por qué no? Yo andaba en todos lados, así que ni me digan nada. Vamos a verlo, y ahorita les platico. Viene aquí con sus palitos y todo. Ya dio lo que tuvo que dar, miren. Ya no, hermano, ya está bien para echarlo. Ya dio lo que tenía que dar, corazones. Pues, miren, bueno, yo les voy a poner un ejemplo bien práctico. En mi caso, yo he tenido laptops, perdón. A mí me gusta más la computadora de escritorio, porque, pues, como uno no la trae del tingo al tango, no la puedes andar cargando para todos lados, es menos probable que se te dañe. En cambio, una laptop es más común, pues, la doblas, la desdoblas, la abres, la cierras, te la llevas a la oficina, la traes, que sea aquí en la casa, que sea en donde quiera te la llevas. Y entonces, conforme va pasando el tiempo, claro que se van, pues, van deteriorándose en muchísimos sentidos. Les voy a platicar el ejemplo, por ejemplo, a mí. Yo tenía mucho la costumbre de una computadora Asus, me encantaba una laptop. Y, bueno, esa la traía en la camioneta. Y la verdadera muy floja, o sea, la traía todo el día en la camioneta, pues, yo en ejecutiva. Y ya hasta el final, en la noche, bueno, pues, yo la bajaba. Y luego ya otro día, pues, ya la subía. Y si llegaba a mi casa, su casa, pues, no la bajaba. Y luego ya después salíamos por la niña o nos íbamos a comer o así. Y yo con mi computadora. Que luego me decía mi esposo, un día te van a dar un cristalazo por llevarse la computadora. Y yo, no pasa nada, hombre. Bueno, ¿qué pasó con esa computadora? Con el calor, se le fueron como haciendo manchas, manchitas que se fueron expandiendo, como si se le hubieran fundido los LED, hagan de cuenta. Obviamente, pues, ya me salía más caro, como dice Janet, comprar un, reparar la pantalla. Este, porque la pantalla era táctil. A comprarme una nueva, la verdad, en ese entonces vivía muy cerquita de frontera. Este, y pues, ahí en el, ¿qué es el Best Buy? O el eBay, no, el Best Buy. Este, pues, salió muchísimo más barata. Y la realidad es que la computadora se dañó, sí, pero el cargador está, porque todavía lo conservo, intacto. Y les estoy hablando de que lo he de tener ahí desde hace como unos 5 años, más o menos. Yo les aseguro que si ahorita ustedes van y sacan cargador tras cargador, es altamente probable que tengan más cargadores que teléfonos, que tengan más cargadores que laptop, que tablets, perdón, porque es muy poco probable que un cargador se te dañe. Están hechos precisamente para eso. Simplemente vean el calibre de este cable, es grueso. Entonces, esto, por ejemplo, es como si fuera el regulador o el cargador de una computadora. Como les digo, es muy poco probable que se te vaya a dañar. Sí, se dañan, por supuesto, cuando uno no tiene cuidado. En este caso, ahorita vamos a ver que está desprendido de la base, por llamarlo de alguna manera. Pero vean aquí, esto es lo que me llama a mí la atención. ¿Cómo es que tiene un pedazo de cinta de aislar negra, pues no sé, a 10 centímetros de lo que es la base? O sea, a Janet se le rompió de ahí. Y es donde yo me pregunto, bueno, pues es que ¿con qué lo conectaba? ¿Con los dientes? ¿Con sus dientes cuchos? Solamente así me explico cómo es que puede estar roto de ahí. O sea, si uno agarra el cargador, porque aparte hay que decir también esto, es la parte que está pegada al regulador. Hay dos partes en este tipo de conectores. Este que va pegado, como les digo, esta parte va pegada directamente a la cajita negra, pues. Y luego del otro lado, el que va conectado a la luz, al enchufe o al, ¿cómo se dice? O sea, pues sí, a la luz, pues, a la cajita, ¿a dónde se enchufa? No sé cómo se llama. Bueno, ese se conecta aparte. Díganme ustedes, digo, yo podría entender que del otro lado, el que estás conectando y desconectando, ese se puede dañar más. Porque obviamente, conforme va pasando el uso, pues se va, tal vez se te puede quebrar alguna patita, algún pin. Por ahí, pues ya no entró bien o lo haces a la carrera o jalas. Y bueno, el cable se va desprendiendo, es más común. Pero aquí con el cable que estaba completamente pegado, les digo, yo no me explico cuál fue el uso. Bueno, sí me explico cuál fue el uso que le dio Janet, donde de plano se lo echó. Y les digo, o sea, roto a 10 centímetros de lo que es la base, como por qué. Entonces, vamos a seguir viendo este cargador, que la verdad es que, qué poca Janet. Y todavía, bajita la mano pidió, o sea, no, oye, el de ahorita, el más moderno, lo último, o sea, este de ahorita cuesta 30 mil. Qué poca, ya cuando exprimió a las madrinas. Este concentrador, en ese entonces, costó más de 90 mil pesos, los 100 mil y cachito. Porque incluso nuestra amiga Adri, ella hizo cotización, este, y en ese entonces se lo cotizaron en 110 mil, 115 mil pesos, algo así. No recuerdo exactamente la cantidad, pero eran más de 100 mil pesos. Más o menos por las fechas que le regalaron a Janet, el concentrador. Entonces, bueno, vamos a suponer, redondeando, fueron 100 mil, más lo que les robó, porque eso fue lo que pasó a las madrinas. Vamos a suponer que hayan sido otros 20 mil o 30 mil. Estamos hablando que ese concentrador, más o menos, le vino costando como 140, 150 mil. Y se lo echó, lo desgració en menos de un año. Esas manitas que estamos viendo aquí en pantalla, decía mi abuelita, en paz descanse, manos de mantequilla. Y si esto no es andar de lastimera y andarme negando, díganme ustedes qué es. O sea, no sé, por ejemplo, a mí me pueden faltar calzones. Pero pues yo no voy a andar aquí en el YouTube. Oigan, corazones, muchachos, muchachas, ¿qué creen? Es que miren mis calzones, cómo los traigo ya. Miren, no, ya dieron de sí. Ya en mi resorte traen. Miren nada más cómo están ya todos deslavados, todos percuridos. Y les enseño, ¿no? Miren, 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 miren. Eh, miren, eh. Miren, pues esto evidentemente estás pidiendo, Janet. O sea, yo no sé si su capacidad mental no le da. O es muy hábil y lo sabe. Sí lo sabe que no se haga. Esto es pedir. O sea, ¿qué necesidad hay de saber? Ya nos dijo a nosotros. Bueno, a sus seguidores. ¿Y ustedes qué necesidad tienen de saber? Yo no tengo por qué andarles explicando. No son ni mi familia. Bueno, ¿y qué carajo nos estás enseñando? Pues son tus problemas. Tú lo descompusiste. Bueno, pues tú haste cargo de tus problemas. No somos ni tu familia. No tenemos por qué andarte manteniendo ni a ti ni a tu marido. ¿Por qué detuve en este fragmento, en este clip, este frame? Bueno, ¿ya vieron lo puerco que está ese cargador? Vean ahí, por ejemplo, la base que les decía también está despegada. Esto es lo que va pegada a la cajita. Del otro extremo, ahí trae, digamos, para que se conecte el cablecito que va conectado a la luz. No sé si me expliqué. Pero bueno, como les decía, es más común que se te pueda llegar a dañar de aquel extremo por el jugueteo este donde conectas, desconectas, lo guardas, lo vuelves a conectar, incluso lo enrollas. Pero, pues vean, aquí del otro extremo es donde lo dañó, del otro extremo y, pues, ya vimos como 5, 10 centímetros más hacia abajo. Es donde, pues, lo trae roto. No entiendo por qué, pero bueno. Y yo, pues, no digo, ando, ay, ay, chicas, deme para el... Voy a hacer esto para el otro. Voy a hacer una de estas para mi cargador. Ay, ya, yo estoy curada de espanto porque no es que soy una perincha, que soy una quién sabe qué. Pues sí me hace falta todo esto, pero... Hasta que tengamos, no, no aguanto. Y claro que es triple P y tal, lo digo y lo sostengo que terminó poniéndola el número de cuenta. O ya se le olvidó. Ahorita lo quito, chicas, nomás un ratito mientras lo vean. Pues se fue reportado su video y el PayPal. ¿Por qué? Porque está haciendo mal uso del PayPal. Bueno, no era PayPal, era el número de cuenta. No se puede poner número de cuenta en comentarios. Y, pues, nomás para que lo sepa, esas capturas... Porque ahí andaba, ahí andaba yo también de nalga pronta viendo el directo. Que ganas no me faltaban de comentarle. Pero miren, yo calladita, quietecita, tomando capturas y, por supuesto, haciendo grabación en vivo de ese directo. Porque, bueno, pues ya me di cuenta de otro tipo de reportes también muy, muy convincentes. Este, pues, pues, digo, no, no le quiero dar mucha explicación para que le caiga de sorpresita. Pero, pues, entonces, ¿qué pasó, Janet? No que no andabas muerta de hambre. No que andabas de triple P. Tú y tu maridito, los dos. Los dos por igual. No se hace uno. Bueno, sí se hacen uno, pero precisamente para esto. Para andar dando lástima. Para andar estirando la mano. Pónganse a trabajar. Que, bueno, también dicho sea de paso. Pues, ¿qué no se supone que está yendo a las terapias respiratorias? Pues, Janet no va a necesitar un concentrador. Y es ahí donde yo digo, o sea, esta señora de verdad que no tiene mamá. O sea, yo he pensado que la señora Paula no es su madre. Es adoptada porque madre no tiene. Y disculpen mi expresión, pero, o sea, me da impotencia con esta señora. Ayer, porque también hay que decirlo, había mucha personita nueva. Le decían, ¿cuánto puedes estar sin oxígeno? Ni un minuto. O sea, en mí son segundos. En serio, Janet. Cuando te hemos visto sin el oxígeno. Cuando has, tú misma, has hecho la prueba del oxímetro. Y han pasado 3, 4, 5 minutos, 7 minutos. Y mejor te lo vuelves a poner. Porque simplemente la saturación no baja. Cuando en diciembre del 2022 ya se te olvidó que fue Dulce Gipsy y el doctor, que no es doctor. Y que, bueno, la oxigenación no bajaba. Y tuvieron que ponerte a caminar sin oxígeno para que pudieras bajar de oxigenación. Y eso, vayan ustedes a saber si realmente terminó por bajar o no. Porque, pues, ya sabemos que fueron bien mañosos. Al final nada más mostraron, pues, una toma donde estaba la oxigenación baja. Y listo, parale de contar. Este, entonces, les digo, cada vez más cínica. Ahí está. Y miren cómo está de aquí. De tanto usarla. Ahí está. De aquí. A mí se me caería la cara de vergüenza de hacer este tipo de transmisiones y de saber que está Loira viendo esto. Quien no conozca a Loira es la persona que le termina donando el concentrador, este concentrador. A mí me daría muchísima pena. Porque esto no es más que el resultado del vale mamá, vale madrismo, disculpen, de Janet. La falta de cuidado. El que simplemente le vale a Janet. No le cuestan las cosas. Y por eso simplemente así. Así como le llegan. Así. No le importa si se le cae. ¿Cuántas veces? Y a ver qué. No me dejarán mentir cuántas veces no vimos ahí en la orilla de la cama a Millie en su mochilita. En la orilla de la cama con los niños ahí jugando. Yo no dudo que en más de una ocasión se la tiraron. Incluso ella misma. Luego la ponía a cargar en el suelo. Ahora que se cambió de casa estaba en el suelo por ahí. ¿Qué tenía? ¿El Xbox? O no. El control. ¿Se acuerdan? Que enfocó el control. Y luego como que puso el control. Pero la cámara en la cama. Y ya. Ya de repente volvió a enfocar la televisión. Y ya no estaba el control. Bueno. Estaba abajo de esa mesita precisamente Millie. En el piso. Y también les hice esa observación de que. Pues tiene ahí al perrito. El perrito luego se hace de la pipí. Los niños andan ahí jugando. Es un aparato caro. Y no lo puedes tener en el piso. Punto. Y les digo. En mi caso. Sí me daría muchísima pena que viera. En este caso Loira. ¿Cómo es que tiene un aparato tan caro? Tan costoso. Y que tanto chilló por él. Ahí al abandono. Cuando a ti te cuestan las cosas. Perdón. Uno aprende a valorar. Uno aprende a cuidar. ¿A poco no? Cuando estábamos en casa de nuestros papás. Y de esos. Hay hasta un meme. Yo he visto videos de que. No hombre. Tú agarrabas las servilletas al mil por ciento. Y el jabón. Pues no importa. Tú échale. Harto jabón. Que agarta espuma. Bueno. Ya nada más le cuestan a uno. Y no. Pues hasta parece que ponemos dispensador ahí. De servilletas. Poquitas. Porque pues no vaya a ser. El jabón. El necesario. Todo muy bien distribuido. Muy bien organizado. Para. Para tratar de ahorrar al máximo. Por supuesto. Cuando te cuestan las cosas. Cuando no. Pues claro. Pasa lo que. Está haciendo Janet. Simplemente. Pues le vale. Porque sabe que ella saliendo a llorar. Saliendo a berrear. Como lo hizo el día de ayer. Pues le van a empezar a donar. Ay Janet. Pon tu número de cuenta. Y entre todas te apoyamos. A ver Janet. Y por qué no les pides a tus amigas. Pídele a la tía Maggie. Ah no. Verdad. A ella no. Porque sabes que te lo va a terminar cobrando. Ups. Lo dije. O lo pensé. Le adelanto un poquito. Para que lo veamos. Ven. Lo sucio. Lo sucio de este cargador. Dice. De tanto uso. Bueno. Pues que yo sepa. Dicho por la misma Janet. Pues que no se supone que ella no salía. Que no se supone que nada más a las citas del hospital. Y pues vamos a ser honestas. Milly llegó en 2021. Janet empezó a ir en agosto 2022 al hospital. Y ya para esa fecha. Que ya no lo. Ya el cargador. Disculpenme. Ya estaba descompuesto. Ya lo tenía así. Para dónde. Para el rancho. Bueno. Para el pueblo. Para el ejido. Donde están de paracaidistas. Donde están de arrimadas. Bueno. Pues también yo que sepa. No van todos los días. Ni cada mes. Entonces. ¿Cómo es que de tanto uso? Si me van a decir. Oye Betty. Pero es que acuérdate. Que cuando se va la luz. Pues que no se supone. Que para eso. Tienen los tanquecitos chiquitos. Oye Betty. Pero es que resulta. Que los chiquitos. Son para cuando va al hospi. Bueno. Y que no se supone. Que tiene el cilindro grande. Que también hay que decirlo. Ahora que está. En su nueva casa. También de paracaidista. Pues yo ya no vi el cilindro grande. Ahí nomás les aviso. Allá la familia se ve. Es porque ese cilindro. Para quien no sepa. O no lo recuerde. No es de Janet. Ese cilindro. Se lo apersonó. Era de su abuelita. Me parece. Y bueno. Pues ahí lo tiene muy guardadito. La Janet. Ojo ahí. Este entonces. Pues no necesitaría. El concentrador. Ah sí. Ya me acordé. Lo que pasa. Que Janet. Cuando subía con la mamá. O sea. Ahí en la misma casa. Una planta. Pues cargaba a Milly. Cuando salía afuera. También cargaba a Milly. Claro. Porque era indispensable. O sea. No podía cargar con su canulita. Nada más. No. Porque ella necesitaba. Presumirle a los vecinos. A toda esa abuela de. De. De zarrapastrosos. ¿Verdad? Que no tienen. Que yo sí tengo. Que yo Janet. Sí puedo comprarme. O sí me pueden comprar. Este tipo de lujecitos. Para eso lo utilizaba. Por eso es que se le. Se le descompuso. Porque pues. Para salidas grandes. La realidad. Es que no. Y si no. Que me diga. Hasta dónde llegó con Milly. Pues yo les aseguro. Que a ningún lado. Allá a la esquina. A la tienda de la esquina. Ahora. Yo les platicaba. De Ciudad Juárez. Es que a mí me gusta Ciudad Juárez. Juaritos. Quien conoce a Juaritos. Dicen que se enamoran de él. Y sí. A mí me gusta. Me gusta. Bueno. Iba a decir me gustaba. Me gusta Juaritos. Y me gustaba vivir ahí. La verdad. Y. Bueno. Hay una parte. Yo llegué ahí. En dos mil. Que once. Dos mil doce. Este. Por ahí. Por trabajo de mi esposo. Y. Cuando llegamos. Nos dijeron. Tienen que ir a los. Herrajeros. O cerrajeros. No me acuerdo. Cómo se llamaba. O bueno. Más bien. Nunca supe. Si era así. O sea. Herrajeros o cerrajeros. Pero. Este. No. Miren. Que hay cosas muy padres. Y pues a ver. Hay que ir. Hay que ir a chacharear. Para mí chacharear. Es ir a un. A un mercadito. Pues. El caso es que llegamos. Y. Y. Pues sí. Es. Como. Ay. No sé. Como un tianguis. No tan grande. Pero. Pues no sé. Cuántas cuadras eran. Unas cinco cuadras. Yo no lo visité todo. La verdad. Pero. Pues sí. Digamos. Las principales. Ahí por donde venden. Las teles. Es un tianguis. Como que de segunda mano. Pero son cosas americanas. O bueno. Así lo entendí yo. Y pues básicamente. Hay de todo. Hay desde muebles. Pantallas. Este. Que otra cosa. No sé. Bicicletas. Boilers. Estufas. Refrigeradas. Hay un montón de cosas. Pero americanas. O sea. Las compran allá. Las compran allá. Y luego. Pues las revenden acá. Y a mí me da mucha risa. Cada que veo. Esta de fragmento. Había un. Una callecita. La verdad. No recuerdo exactamente. Es que hace. Añísimo. Les digo. Dos mil. O un. Dos mil doce. O sea. Ya fue. Ya casi diez años. Doce años. Este. Y yo me acuerdo. Que había una callecita. Donde había. Precisamente. Así como conectores. Como. Desarmadores. No. Porque hay unos. Locales. Muy pipiris. Nice. Que tienen su. Como que su vitrina de vidrio. Y los cargadores. También hay tablets. Hay teléfonos. Y así como que. Pues en vidrio. No. Para que no se ensucien. Y así. Y había otros locales. Que tenían como que a ras de piso. Este. O en una mesita. De esas de tabla. Precisamente. Este tipo de cargadores. Y bueno. Así se veían. Así como estamos viendo. O bueno. Yo así lo recuerdo. Todos sucios. Pues claro. Entre el polvo. Eran cargadores. Perdón. Pues sí. Funcionales. Pero pues ya todos maltratadillos. Ya rayados. Perdón. Este. Pues así. Así. Exactamente. Así como los estoy viendo. ¿A qué voy con esto? Bueno. Como les digo allá. Pues digamos que. Tienen el uso rudo. Porque pues no tienen cuidado. Hay gente que. Pues la verdad. Es nomás por vender. En cuanto a este cargador. Ahora en 50. Ahora le puedes démelo. Si le queda mi. Al teléfono. Si le queda mi tablet. Pues se lo llevan. Punto. Yo no me imagino entonces. La vida. Que le dio Janet. A este cargador. Que vean. Cómo lo tiene. O sea. De verdad. Así. Es que. Bueno. La gente que sabe Juárez. Me va a entender. Yo sé que hay una que otra. Ay. Ahí está. Cómo. Verá. Verá Díaz. Es decir. Juárez. Verá. Si tú has ido allá. Al tianguis. De los. De los cerrajeros. Díganos. ¿A poco no es cierto? En que. Tienen este tipo de cargadores. Así. En. En el piso. A veces. Nada más. Con una lona. Este. Obviamente. Pues. Ahí al aventón. Así los tienen. Así se ven. Cómo es posible. Que Janet. Los tenga así. Teniendo. Primeramente. En cuenta. Que Millie. Tiene una funda especial. Donde. Ahí echa todo. O sea. Ahí tiene todo. Sus cargadores. O. Bueno. Bueno. Si se llama cargador. Esta cosa. Bueno. Tiene las bolsitas. Para poder poner esto. Cómo llega. Entonces. A dañarse. Un cargador. De esta manera. El polvo. Vean. El polvo. Que tiene. Y no me vaya a salir. Janet. Con que es que. Porque no lo utilizo. Porque a ver. Si tú tienes guardado. El cargador. En una bolsita. Pues díganme. Cómo le va a entrar el polvo. Cómo. Es que esto. Es polvo. Pero aparte. Es como humedad. No. Yo no me explico. O sea. Yo no me explico. Dónde lo tuvo. Si lo tuvo afuera. Si se los dio a los perros. Si se los dio a los niños. A que jugaran con él. Yo no me explico. Cómo una persona. Que dice. Necesitar tanto la ayuda. Que lloró tanto. Por este concentrador. En específico. Lo cuidó. Lo cuidó. Entre comillas. Cuidó de esta manera. Ah. Pero ahorita. Ya está pidiendo el nuevo. El que ya nada más. Cuesta 30 mil pesos. En serio Janet. Eres una caradura. Oye. Con un eléctrico. Para reparar el cable. O sea. Está bueno. Pero este cargador. Es como que. Muy delicado. Pero vean. Como pelona la mujer. Y con piojos. Aparte de todo. Le están diciendo. En los mismos comentarios. Oye. Si. El cargador. Te cuesta 7. Pero. Y si lo llevas con un eléctrico. Que te lo pueda reparar. Este. Y pues no. No creo que te vaya a cobrar 7 mil pesos. Y dice. Bueno. Si. Pero. No. No. Corazones. Como creen. Pues si yo nada más. Cosas nuevas. Porque pues ya saben. Para mí lo mejor. No. 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 Esto es muy delicado. No se me vaya a descomponer. En serio. Más de lo que lo tiene. Díganme ustedes. Si esto no es abusar. Esto es abuso de confianza. Si esto no es lucrar. Ella quiere el dinero. ¿Cuántos 7 mil pesos? ¿Para qué? No lo sabemos. Pues probablemente para seguir tirándolo. ¿Verdad? De la basura. Seguir comprando sus chucherías. Seguir engordando. Iba a decir al marrano. Al marrano. No. Seguir teniendo en engorda al maridito. A ver si en una de esas le da colesterol. Se queda en cama con diabetes. Y bueno. De aquí no te sales. Pero ni con nada. Este. Díganme ustedes. El grado de cinismo. Y lo increíble es que sus seguidoras siguen sin captar la idea. Que esta señora simplemente las está exprimiendo. Las está explotando. Insisto. Una persona que tiene necesidad. Tú no vas a estar que si los 7 mil. Ok. Un eléctrico. Corazones. Yo estoy en Atizapán. Díganme de algún buen eléctrico. Que sepan que arreglen estos cables. Corazones. Díganme si hay un tianguis. Que sepan que venden estos cargadores. Alguna solución más práctica. Como en su momento. Las madrinas le dieron soluciones. Sabes que ya no te podemos comprar un concentrador tan caro. Pero mira. Te ofrecemos este. De 2 mil. 2 mil 500 dólares. Mira este de. Que era. 4 mil dólares. Este está más económico. No. No. ¿Cómo creen? Ese chino. Y no vaya a ser que vayamos a pagar. Y nos vayan a estafar. No. No. ¿Cómo creen? Aunque si el mismo no. No podemos comprarlo en Estados Unidos. Me tienen que mandar el dinero. Porque pues Rafita tiene que ir a verlo en persona. Pues es más o menos lo mismo. O sea. Te dan la solución. Aquí. Sí. ¿Verdad? Estaría bien. Pero. No. El aparato es muy delicado. No creo que se pueda. Pues entonces. Pues entonces. Que le trabaje ella. Que mande a talonear al marido. Que se ponga a vender. En OnlyFans. En una de esas. Este. Con sus deditos. Artríticos. Ahí de sus piecitos. Puede ganarse unos cuantos pesitos más. Pero pues no. Que no explote la gente. Que no trate otra vez de engañarlos. Que no trate de timarlos. Que no abuse. Porque de verdad es una abusiva. En toda la extensión de la palabra. Ahora. Pues. Las terapias respiratorias. Precisamente es para que deje el oxígeno. Aunque ella diga que no. Y a las pruebas. Me voy a remitir. Van a ver. Este. Y si tiene alguna duda. Hay que le preguntar a su hemólogo. Ahora en mayo. Que va a ir a su consulta. Por primera vez. Con el neumólogo. Es mi amigo. Ahí no más les encargo. Este. Pero pues hay que le pregunte. A ver si es cierto. Oye. Si es cierto. Oye Rafa. Aquí me dicen ahí. Oye. Y si con un eléctrico. Para reparar este cablecito. Puede que lo reparen. Y no cobren tanto más. No tanto. Pero esta entrada. Mira. Es que es esta entrada. Pelona. Pelona cabezona. Y con piojos. Pues sí. Pero es esta entrada. Aquí hay un tema nada más. Que no está descompuesto. De la entrada. Tiene más entradas que tu frente. Ah. No te creas. Cotorrea. Cotorrea. Pues no. La entrada no tiene que ver. Pues son unos pins. Sí. Pero lo que está. Ni siquiera está descompuesto. Está siendo falso. Casi se los puedo asegurar. Perdón. Que es un cable. Que está trozado. Pues sí. Podría aplicar. Que un eléctrico. Este. Ay. Pues es que no sé. Un eléctrico. Un electricista. No. Eléctrico. Le puede hacer ahí alguna. Adecuación. Ya saben. Una mexicana. Nosotros nos pintamos. Solo para ese tipo de situaciones. Pero no viene. Janeth. No vas a poner a tu. Un guiñapo mantenido. A que le meta a mano. Porque pues va a salir peor. Pero claro que se puede. Nada más que aquí. Como les digo. No puede decir ella. No, 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 no. Porque se van a dar cuenta. No. Sí. ¿Saben qué? Será muy buena idea. Pero miren. Es esta entrada. Sí. Pero insisto. La entrada es lo de menos. Es solamente el cablecito. Ay. Mándamelo, Janeth. Yo te lo reparo. Y gratis. Y luego no quiere que me burle de ella. El fenómeno haciendo show. Y el fenómeno con el esposo también haciendo show. Vean. Aquí miren. No, déjame llevarle de una vez la maquinita. Porque pues en una de esas ahorita me van a depositar. Que créanme. De lo que no sé cuánto le pudieron haber depositado. Pero claro que ayer le cayeron dineritos. No, pues si el hambre está canijo. Y mandar a trabajar a mi guiña por nombre. ¿Qué les pasa? Mejor mándenme dinerito, dinerito. Díganme cuál es el sentido de que muestra Milly. Ya la conocemos. Ahí donde está señalando. Justo ahí tiene una bolsita. Ahí es donde se guarda el cargador. Díganme ustedes. Si tiene lógica que el cargador esté tan puerco. Como ciertos personajes que conozco. Y que no se bañan en 3, 4 o 5 días. Díganme si tiene lógica que esté tan sucio. Si se supone que va ahí guardado. ¿Verdad que no? Entonces pues bueno. Lo que vimos ayer desde la tarde. Porque en la tarde también hice un directo. Y pues simplemente es eso. Un intento desesperado por conseguir dinero. Ya no puede salir a chillar. Porque ya nos la conocemos. Y sabemos, perdón. Que más bien ella sabe que vamos a hablarlo. Pues también esto. Pero ya no puede salir a llorar. Ya le queda pues mostrar. Para que vean que si la tengo. Para que vean que si está descompuesto. Miren mis calzones corazones. Miren mis calzones. Miren mi refri. Miren nomás tengo una tortilla. Pero ya mañana Dios dirá que nos llevamos a la boca corazones. Por lo pronto con eso está más que suficiente. Hagan de cuenta lo mismo. Pero con el concentrador. Miren este es Mili. Se lo presenta a una boca. Y esta es su entrada de corazón. Este es el rollo. Es esto. Si llevamos con el que lo repara y todo. Miren esta es su entrada. Yo no sé con qué conecta esta entrada ahí a Mili con la boca. Vean cómo el aluminio que recubre estos pines. Los pines para mí pues son estos puntitos que se ven. Son como alambritos. Pues este es el macho. Y se conecta a la hembra. Este que es el pues digamos el agujerito. Así se dice. Para mí son pines. ¿Por qué? Bueno porque es un como un conector. Un alambrito. Un palito. Pues en este caso es uno grande. Que es como si fuera un coaxial. Este un pues un alambrito. Un cable como el del. ¿Qué les diré? Ay discúlpenme. Como el del cable de la televisión. El que ponían antes de Sky. O de DirecTV y así. Bueno hagan de cuenta. Ese es el de en medio. Luego trae uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete pines. Ocho pines yo creo. Y tienen que ir justo. Sabrán o se acordarán. Para las personas que utilizaban el cable. Antes de que existieran las cajitas digitales. Que llegaba la señal mediante precisamente ese cable. Bueno así se llamaba coaxial. Era un alambrito. Que estaba dentro de. Como de plástico. Y se acordarán que si no lo poníamos bien. En lo que era el conector de la televisión. Bueno ahí le podíamos estar dando vueltas por hora. Y simplemente no se agarraba el cablecito. Ahí a la televisión. Tenemos que enfocar. O sea conectarlo justo. Para que embonara bien. Y listo. Y ahora si enroscar. En este caso pues aplica lo mismo. No enroscamos. Pero tienen que ir todos los pines exactitos. Para que pueda embonar bien al Amili. En este caso como les digo. El aro. Que vendría siendo este protector para los pines. Vean lo cucho que está. O sea. Está. No sé si lo mordieron. Que aquí no sé si fue ella. A lo mejor fue ella. Por eso se les gastaron los dientes. O el marido. Por eso las tiene así también todos raros. Este. O los perritos. O los niños. No sé. Pero. Y miren que he tenido de este tipo de cables. Digo. No de un concentrador. Pero si precisamente así. O sea. Que van justitos. Van exactos. Y que no puedes estarlos jaloneando. Yo no sé si para desconectarlo. Simplemente le daban ahí el jalón del. Del alambre. Y se les fue haciendo así. O simplemente se desesperaban. Porque no entraba bien. Y fueron. Dañando esta protección. Está muy raro. La verdad está muy raro. No creería que este tipo de daño. Lo pudieran hacer personas adultas. O sea. Lo entiendo de niños. Lo entendería de una persona con. Cero habilidad mental. Porque pues es como el neandertal. De. Que no saben cómo se hace. Y ahí están. Golpe y golpe. Y golpe. Y golpe la piedra. Bueno. No sé si ellos. De plano no sabían. Cómo se conectaba el aparato. Donde ya estaban. Intentándole. Hasta que se desesperaban. Y empezaban. De alguna manera. A querer ensamblar. Sin que sus habilidades mentales. Se lo permitieran. Pero. De verdad. Que no me explicó. O sea. Insisto. Janet. Simplemente. No ha cuidado. Absolutamente nada. Y eso nada más. Nos está mostrando a Mili. Yo no quiero saber. El día que nos quiera mostrar. A. El BPAP. Porque pues en una de esas. Tampoco funciona. A ver. Díganme. Cuando le ha dicho. Que necesita el BPAP. Mantenimiento. Tanto que dijo. Que tuvo que llevarlo a calibrar. Y de pura casualidad. No se le ha descalibrado. En cuatro años. En tres años. Es muy raro. Este. Pues no. Que no nos extrañe. Que el día de mañana. Vaya a salir. Con el BPAP. Ahora. Mili. Tiene sin funcionar. O sea. La reparó. Bueno. Ella dice. No sé. Esto fue. Agosto 2022. Ahora. Agosto 2022. Estamos a cuatro meses. Para agosto 2024. Mili. Tiene sin encenderse. Prácticamente. Dos años. Estos aparatos. Son muy delicados. Estos aparatos. Luego son. Ay. Medios escandalosos. En ese sentido. Es como un carro. Deja un carro detenido. Por muchísimo tiempo. Y ya cuando lo quieres encender. ¿Qué pasa? No. Pues que ya no tiene pila. Se descargó la pila. No. Pues que ahora. Que le falta la bujía. Que el alternador. No carga bien la pila. O sea. Quieran o no. Se va deteriorando. Estando parado. En este caso. Con este. Aparato. Con Mili. El concentrador. Vayan ustedes. A saber. Si el día que se haga. De un. Conector. De un cargador. Vayan ustedes. A saber. Si vaya a encender. La mini. Y al rato. No va a ser el cargador. Al rato. Va a ser. Que no encendió. Mili. Que Mili. Necesita reparación. Y así se la va a llevar. Van a ver. Entonces. Bueno. Ya casi nos llevamos la hora. Y según yo. Era un ratito. Solamente era para que. No se nos olvide. Que ese cargador. No. No le cuesta. Siete mil. Que no se haga. Hoy por hoy. Puede comprarse uno. Desde dos mil quinientos. Y que no ha tenido dinero. Por supuesto. Que lo ha tenido. Y aquí. Pues nada más. Les agregué dos ejemplos. Pero pues. Si nos queremos ir un poquito más allá. Pues nada más. Le recuerdo a Janet. Que compró pintura. Para su casa. Bueno. Para la casa de su mamá. Que está de pareja. Ahí está ahora. Que compró dos. O tres. Pues outfit. O bueno. Guardarropas. Que compró una a la cena. O como se llama esto. Ropero. Bueno. El de los muebles. Pues. El de para guardar sus trastes. Que otra cosa. Bueno. Sin contar las. N cantidad de. De visitas. Verdad. Que si el taxi. Que si la placita. Que si el hospi. Bueno. El hospi. Vamos a dejarlo de lado. Pero. Cuando va al ranchito. Que si compra. Para hacer pizza. Que si compra. Para hacer pies. Que si compra. Para hacer. Etcétera. 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 Bueno. Esas también son fugas. De dinerito. Que pues bien. Se pudo haber comprado. Aunque sea un chafita. Aunque sea para salir. Del. Del apuro. En el caso del. El cargador. Discúlpenme. Que les mostré. Si bien. No es el original. Es uno. Que es. Específicamente. Para ese adaptador. Para ese. Concentrador. Disculpen. Entonces. Pues no. No creo que esté tan mal. Y sobre todo. Por el precio. Este. Más o menos. Ahí nos vamos dando cuenta. Me parece que incluso. Tiene calidad. Y soe. Por lo menos. Ahí. Creo que lo que vi. Ahí en el Amazon. Amiga hermana. Está en Amazon. Búscalo ahí. Este. Te llega. Como en cuatro días. O sea. Tampoco. No es que. Haga mucho tiempo. En llegar. Este. Pues ahí. Tienen una persona. Que. No le gana. Sí. Claro que le gana. Esto es lo que a ella le funciona. Salir a chillar. Salir a estirar la mano. Salir a por diosear. Y discúlpenme la expresión. Pero ya lo había dicho. En alguna ocasión. Es la homeless. Son los nuevos homeless. Virtuales. Yo todavía. Les daría más mérito. El homeless. Pues el sin casa. El que va ahí. Y el vagabundo. Pues que está en las calles. Todavía a ellos. Les doy más mérito. Porque por lo menos. Ellos se levantan. Ellos caminan hasta la plaza. Y se sientan ahí. A estirar la mano. Cumplen con un horario. En el caso de estos. Estos sarampagüildos. Ni las babas se quitan. Ni las lagañas. Así como amaneces. Así empiezan a transmitir. Y esto es lo que les deja. La lástima. El andar de por dioceros. El andar ahí de mendigos. Y no dije mendigos. Dije mendigos. Porque pues. ¿Qué hacen? ¿Qué más pueden hacer en la vida? Absolutamente nada. ¿Por qué? Pues porque son así. Les gusta la vida fácil. Así que bueno. Esto va de mi parte. Esto yo creo que lo voy a dejar. En el multiuniverso. El multiuniverso. Porque pues dijo Janet. Que ya no iba a ser directos. Por cada directo. ¿Qué haga? Le voy a sacar un detallito. Y este. Y pues a ver. A ver quién gana. No, no. Que no. No ganamos de verdad. Que a mí siempre me gusta ganar. Ya sé que dijo eso. Entonces bueno. Va a ser un detallito. Por cada video. Que al cabo yo siempre gano. Ella dijo. Guiño, guiño. Entonces pues ahora sí. Es todo mi parte. Nos vemos en un siguiente video. Es temprano. Bueno. No es tan temprano. Pero bueno. Si me alcanza el tiempo. Me doy la oportunidad. Pues probablemente. Haya video hoy. Les voy a adelantar. ¿Qué es? Vamos ahora sí. A reaccionar. A el directo. Donde. Pues se puso. A explicarnos. A darnos una clase. De cómo hacer una transmisión. En TikTok. Donde llegaron los chicos. O bueno. Donde los chicos. Tuvieron la amabilidad. De aceptarle la invitación. Y bueno. Vamos a ver qué tanto sucedió. Ella que dice que los muchachos. Se dejaron llevar por los chismes. Vamos a ver todo eso. Ese va a ser el siguiente. Videito. Que les va a tocar. Ver. Por lo pronto. Ahora sí. Me despido. Me despido. Me despido. Gracias.